Hoy nos vamos a ahorrar 3.000 euros. ¿Qué digo 3.000? 30.000 euros, 100.000 euros, un gritón de euros... Bueno, lo que sea que valga vuestro barco en un sistema de alarma para prevenir que se nos hunda. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. El episodio de hoy va a ser el primer episodio de una serie de ellos que dedicaremos a que no se nos hunda el barco. En estos episodios hablaremos de cómo prevenir y detectar una inundación, cómo ganar tiempo y cómo hacer una reparación de fortuna que nos permita llegar a puerto y salvar la embarcación. Pero hoy vamos a hablar de cómo prevenir y de cómo construir un sistema de detección de inundaciones y aviso temprano que nos permita ganar tiempo. Y por supuesto, gastándonos muy poco dinero, del orden de 10 euros, más o menos. Pero primero pongámonos un poco en situación. Los barcos se hunden. Nos parecerá extraño, pero los barcos se hunden. Y parece ser que es una consecuencia directa de que floten. Los barcos flotan por el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Eso dice. Eso lo que quiere decir es que mientras nuestro barco pese menos que el peso del agua que desaloja, todo va bien. Por lo que hundir un barco es relativamente fácil. Si haces que el barco pese más que el agua que desaloja, se hunde. Es decir, que si le sobrecargas, se hunde. ¿Cuál es la forma más fácil de sobrecargar un barco? Llenarlo de lo que más cercano y más abundante tenemos, de agua. Básicamente, si llenamos nuestro barco de agua, se hunde. Y eso, normalmente, es la situación a evitar. Una vía de agua. Y prevenirlo, en principio, es sencillo. Puesto que los barcos están diseñados para flotar, y aunque un barco puede hundirse porque embarque agua por las escotillas, por ejemplo, en mares muy duros, o porque el agua de lluvia se nos cuele dentro del barco y le dejemos muy, muy abandonado, la causa más común es una vía de agua bajo la línea de flotación. Normalmente, tras una colisión, en la que se puede abrir una vía de agua, o lo más habitual, por un fallo mecánico que provoque la rotura de una tubería, o de un pasacascos, o por holgura en el eje de la hélite. Las recomendaciones habituales para prevenir una inundación suelen ir alrededor de mantenimiento de nuestro barco. Por ejemplo, revisar periódicamente los grifos de fondo y pasacascos. Ahí mi consejo es mejor revisarlos cuando tengáis el barco fuera del agua. Que mi barco ya me quedé yo con el pasacascos del retrete en la mano la primera vez que le saqué fuera del agua y me puse a comprobar los grifos. Así que mejor que os pasen seco y no os liéis a darles golpes para ver si están bien. Mientras estéis en el agua, no la vayáis a liar parda. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Cerrar los grifos de fondo cuando dejéis el barco en puerto, o cerrar todos los que podáis cuando naveguéis con condiciones de mar muy duras. Este es un muy buen consejo, pero la verdad es que bastante coñado. Cuando usemos el barco habitualmente, recorrerse todo el barco para cerrar todos los grifos y sobre todo, acordarse de abrirlos antes de ir a navegar, no vayamos a dejar el motor sin refrigeración. Pues la verdad es que yo rara vez me acuerdo de hacerlo en todos. Y luego, otro gran consejo es un buen mantenimiento del sistema de refrigeración del motor y la bocina de la hélice. Ese agujero por el que sale el eje de la hélice de nuestro barco y que puede ser fuente de problemas y de entrada de agua. No son pocos los casos en que una aparente vía de agua en el barco es el propio motor escupiendo agua de refrigeración por un escape roto y echándolo para adentro. Si tenemos una vía de agua en el barco, lo más importante de todo es saberlo y darnos cuenta cuanto antes. El tiempo es importantísimo, así que hoy nos vamos a centrar en la detección. Cuando tenemos una vía de agua navegando, es fácil darse cuenta. Tarde o temprano nos daremos cuenta, sobre todo cuando el agua nos llegue al cuello, pero puede pasar un buen rato si estamos fuera en la bañera hasta que nos enteremos. Así que lo ideal es tener algún sistema de aviso que nos alerte rápidamente, que es lo que hoy veremos. Si no estamos en el barco, la cosa puede ser aún más dramática, porque cuando nos demos cuenta, el barco seguramente ya está en el fondo del mar. Para que os hagáis una idea, un agujero de 2 centímetros bajo la línea de flotación embarcará del orden de 50 litros de agua por minuto. 2 centímetros puede ser el tamaño medio de muchos de los pasacascos de nuestro barco. Y uno de 4 centímetros, por ejemplo, el del retrete de un barco normal, voy a llamarlo UVC. Por ejemplo, el del UVC de... Es que UVC suena muy raro, ¿no? ¿Cómo llamarías al retrete? El toalé. Y uno de 4 centímetros, por ejemplo, el del toalé normal. Y uno de 4 centímetros, por ejemplo, el del retrete, puede embarcar 200 litros de agua por minuto en nuestro barco. Y ya, si nos vamos a una vía de agua por un agujero hecho por una colisión, algo de alrededor, por ejemplo, de 10 centímetros, que sería una cosa así, estos serían unos 1.200 litros de agua por minuto. Por minuto. Eso puede llevar a pique un barco de unos 30 pies en menos de 12 minutos. El tiempo es la cuestión más importante. Lo mejor es saber si tenemos una vía de agua lo antes posible. Así que hoy vamos a centrarnos en hacer una alarma para enterarnos de que el barco se está hundiendo y poder reaccionar lo antes posible. Vamos con las compras. Vamos a ver dos técnicas diferentes para enterarnos de que el barco se está hundiendo. Una para cuando estamos dentro del barco y otra para cuando no estamos en el barco. La primera y más sencilla es simplemente poner un sistema que se active cuando detecte agua en nuestra sentina y así nos enteremos. Que básicamente se basará en que compremos unos flotadores interruptores que esos flotadores interruptores lo que nos van a permitir es cuando haya agua y floten que se cierre el interruptor y con eso conectar lo que queramos. A ese interruptor lo que queremos conectar es algún tipo de sirena. Vamos a ver dos opciones. La primera opción es comprarnos una sirena pequeñita y esa lo que vamos a hacer es modificarla ligeramente para que se active con el flotador de interruptor. Con eso lo que lograremos es que cuando flote el flotador suene la sirena. Si estamos un poco sordos podemos escoger por comprar una sirena infinitamente más grande como esta. Pero si lo que queremos es poner una sirena muy grande los interruptores que vamos a comprar están diseñados para corrientes muy pequeñitas. Entonces no podrán controlar directamente la sirena pero podremos optar por poner un relé y a ese relé sí que podremos conectar la sirena gordísima o incluso la bomba de la sentina de nuestro barco si es que no está automatizada aún. Finalmente, para cuando no estemos en nuestro barco vamos a comprar lo más importante nuestro sensor de detección de agua en la sentina. Este sensor que vemos aquí que va a costar menos de 6 euros nos va a permitir detectar cuando hay agua en la sentina y a través del wifi de nuestro barco va a enviarnos una notificación al móvil. Bueno, finalmente hemos comprado un montón de cosas para que las veáis y vamos a ver cómo funcionaría cada uno para que escojáis las opciones más adecuadas. Lo primero que vamos a ver es nuestro flotador e interruptor. Cuando el flotador está aquí abajo el circuito está abierto cuando el flotador está aquí arriba el circuito está cerrado. Podemos comprobarlo con nuestro multímetro que tenemos puesto en pitar cuando hay conductividad vale, cuando flote, pítala. Vale, entonces la idea es en vez de conectar un multímetro conectemos algo que suene más por ejemplo, esto que es la clásica alarma de puerta y que básicamente cuando está activa si se separan si cogemos una como esta yo ya tengo aquí una que he medio desarmado lo que tiene es la sirena, las pilas y aquí va un interruptor magnético que nosotros hemos cogido y hemos cortado uno de los extremos si conectamos a uno de los puntos de este si conectamos al otro punto esta le pondríamos apuntando boca abajo y mientras no flote no suena cuando empiece a flotar sonará la alarma otra opción estamos un poco sordos y decidimos poner esta alarma tendríamos por aquí nuestra batería o nuestra fuente de 12 voltios un extremo iría nuestro interruptor magnético el otro extremo iría al menos de nuestra alarma y este iría aquí esta alarma ya consume bastante así que si la conectamos directamente puede que se nos queme el interruptor cuando haya agua y flote esta es un poco ruidosa imaginaros que si aparte de la sirena queremos poner otra cosa pues en vez de conectar aquí la sirena podríamos conectar la bomba de nuestra sentina pero en ese caso ya no nos valdría con conectarla directamente como esta en ese caso tendríamos que poner un relé que sería el que conectaríamos aquí y luego el nuevo interruptor pasarían a ser estos dos contactos que serían los que utilizaríamos para afuera con esto la parte más mecánica apta para cuando estamos en el barco la otra opción es extremadamente más sencilla y nos va a funcionar bien tanto estando en el barco como fuera de él nuestro sensor de inundación esto es lo que nos ha llegado es muy sencillo tornillos para fijarlo y aparte de eso viene el sensor cinta de doble cara para pegarlo que es lo que usaremos de verdad otra cinta de doble cara para pegar la parte de los contactos y aquí la parte importante es esto lo pondremos cerca en la sentina en el nivel en el que queramos y esta otra parte lo pondremos más arriba para que el agua no llegue a él hasta pasado un buen rato el funcionamiento es muy sencillo simplemente tendremos que ponerle unas pilas triple A y con esto estará listo para pegarle donde queramos esto irá hacia arriba y esto será lo que si en algún momento entra en contacto con el agua disparará la alarma vamos con la instalación si optamos por usar los flotadores podemos hacer un montaje al estilo del que tengo yo básicamente hemos colocado con una escuadra pegada a la sentina podéis usar resina epoxi o similar ojo con atornillar no vayáis a ser vosotros mismos al intentar poner la alarma los que vayáis a hacer un agujero en el barco y empieza a entrar el agua ponemos entonces el flotador con nuestras escuadras y después alargaremos los cables hasta llevarlos a algún sitio útil en mi caso y con mucho esfuerzo porque en los barcos viejo lo que más cuesta es buscar un camino por el que echar el cable lo he alargado hasta el panel de interruptores y allí al lado del botón de encendido de la bomba de la sentina que en mi caso era manual he puesto el relé y un interruptor en serie con el flotador de manera que si el interruptor está cerrado y entra agua el flotador cerrará también su interruptor y el relé se conectará ya en vuestras manos os dejo que poner al otro lado del relé una sirena pequeña o una gordísima si estáis un poco tenientes si estáis un poco tenientes 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 si estáis sordos como una tapia tenientes tenientes un poco teniente tú y usted igual es de viejuno la primera vez que lo oigo martes de mi vida no de tenientes es de viejuno perdónenme a ustedes una sirena pequeña o una gordísima si estás un poco sordo o sordo como una tapia con esto ya estaríais alertados si estamos en el propio barco si no estamos en nuestro barco y queremos recibir las notificaciones de que está entrando agua en la sentina vamos a instalar nuestro módulo wifi muy sencillo le ponemos las pilas y si los contactos del extremo se mojan pues el sensor emite una alarma de inundación ubicaremos los contactos en la sentina en el punto en el que consideremos que si llega el agua ahí queremos ser avisados y la otra parte del sensor la pondremos lo suficientemente alta para que el agua tarde por lo menos unos segundos después de activarla para que le dé tiempo a transmitir es decir que queremos que llegue el agua hasta los contactos del sensor y que si va a tardar 10 segundos en transmitir en esos 10 segundos no llegue el agua hasta el sensor y deje de funcionar ¿vale? y ya está todo lo podemos poner con unas bridas o con cinta de doble cara que viene en el propio dispositivo configurarlo va a ser muy sencillo lo primero es que tenéis que tener wifi en el barco si no lo tenéis recordad que tenemos por aquí nuestro episodio en el que os decimos cómo instalar un wifi en vuestro propio barco después simplemente vamos a instalar la aplicación tuya que ya lo hemos visto también en otros de nuestros vídeos y que va a ser la aplicación que nos va a permitir recibir las notificaciones del sensor que si ya la tenemos instalada pues aparecerá este sensor de inundación y aparecerá pues por ejemplo los sensores de la puerta que hayamos puesto etc. en la aplicación tuya con ella ya instalada daremos a agregar un nuevo sensor de inundación nos pedirá los datos del wifi y listo podéis repasar estos pasos en nuestro episodio de alarma de bajo coste para el barco y si aún no tenéis wifi en el barco en ese mismo episodio o en el de cómo instalar wifi en el barco tenéis todo lo que necesitáis a partir de ese momento ya está todo funcionando en mi caso si empieza a entrar agua en el barco el primero que salta es el sensor wifi y me llega un aviso al móvil puedo incluso aprovechar para conectar la cámara interior para ver cómo de grave es la cosa si sigue subiendo el nivel el interruptor del flotador activa la bomba de la sentina regalándome unos preciosos minutos para llegar y solucionar el problema a partir de ahí salir pitando corriendo al barco llamar a alguien del puerto lo que haya que hacer para solucionar el problema pero eso ya será cosa que se nos hunda el barco por nada darnos cuenta y ya os digo teniendo en cuenta que la mayoría de las veces va a ser una vía de agua muy pequeña que va inundando el barco y mucha de jared durante días o semanas el caso es que por solo 6 euros podemos tener un sistema que nos va a alertar en el caso de que haya agua vamos a poder reaccionar y vamos a poder salvar el barco a mí me parece fundamental y por el precio que valen en barcos un poco más grandes incluso podéis poner más de uno y saber por dónde está entrando el agua y así distinguir si es agua de lluvia o es agua que está entrando directamente por la sentina o que está corriendo por el barco no os lo penséis mucho yo a raíz de hacer este vídeo he aprovechado también y aparte de poner el sensor wifi en la sentina para saber si se está inundando el barco he aprovechado para automatizar la bomba de drenaje de la sentina que en mi caso no era automática y con esos flotadores y un relé que os he dicho antes la he puesto en marcha y ahora ya tengo la tranquilidad de que si entra agua dentro del barco voy a recibir una notificación en el móvil y que aparte voy a ganar unos preciosos minutos horas o días porque la bomba de la sentina va a saltar sola y va a estar sacando agua al ritmo perdido ese es mi consejo de hoy habrá más episodios de esta línea no os los perdáis hablaremos más en profundidad sobre cómo una vez que ya sabemos que hay una vía de agua cómo poder reaccionar cómo ganar tiempo y cómo hacer un arreglo de fortuna que nos permita en un momento dado detener la vía de agua y salvar el barco muchas gracias por vuestra atención navegantes no os olvidéis de suscribiros al canal si os ha gustado nuestros vídeos darnos un like tenéis todos los enlaces a nuestras redes sociales debajo de la descripción del vídeo así que os espero en próximos episodios de The Low Cost Saving ¡Suscríbete!